Señoras y señores, para cerrar este acto de conmemoración anual, la senadora Genia López Lavalá, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, nos honrará con un mensaje de cierre de este evento. Estamos a punto ya, a unos días de iniciar el periodo ordinario de sesiones y qué mejor que vernos aquí en un evento como este. Por supuesto, reconozco y agradezco la presencia de la señora Laura Bosques, qué gusto verla aquí esta mañana, esta tarde. Y a Laura también, al señor Gilberto Bosques y a toda la familia de don Gilberto que hoy nos acompañan y que sabemos que para ustedes sin duda es un día trascendental. También, por supuesto, reconozco y agradezco al jefe de la Misión Adjunta de la República Federal Alemana en México, al ministro Ruder Siemens. Gracias por estar aquí y sobre todo gracias por su mensaje. Al embajador del Estado de Israel, el señor Jonathan Pelet, que cuando hicimos estas cuentas de 11 años, si tuviéramos un minuto de silencio y lo dijo, me parece que todo cimbró ese dato. Gracias hoy por estar aquí. Al licenciado Moisés Romano Jafif, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México, quien sabe cuánto se le aprecia y se le reconoce en este Senado de la República, muchísimas gracias por estar aquí en tu presencia. A la maestra Nina Medres, vicepresidenta de la asociación, a la doctora Yaen Sima, titular de la cátedra, a la licenciada Jacqueline Lost, expresidenta del Consejo para Prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, escucharles, escuchar las mujeres fuertes, talentosas, inteligentes, no saben qué alentadores en este Senado de la República. Para quienes integramos la Comisión de Derechos Humanos, el día de hoy es muy importante para reflexionar y no olvidar lo ocurrido en contra del pueblo judío durante los años más oscuros que ha vivido nuestra civilización. Así lo establece la Resolución 60-7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que señaló el 27 de enero como el Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Es por ello de la mayor relevancia traer al presente la liberación en 1945 del más grande campo de exterminio humano en Auschwitz. A 74 años, primero de los discursos antisenitas y después de los actos de odio y del mayor genocidio en el que se haya conocido en la humanidad, alzamos la voz para conmemorarlo y exclamar que nunca más se vuelva a repetir. Y mientras en el OPA el odio y la violencia afloraban, abundaba en la persona de don Gilberto Bosque, humanismo, decisión, coraje, valentía. Don Gilberto nunca perdió de vista el valor intrínseco de la vida humana. Lo aprendió enseñando en la normal rural de su natal Chautla, en Puebla. Conoció muy joven la defensa de las ideas y la libertad de expresión siguiendo los ideales de Madero y de los hermanos Serrán, como bien me apuntaba el querido senador Eduardo Ramírez. Aprendió en la diversidad mexicana que como presidente de la Cámara de Diputados debió preservar el ejercicio del oficio diplomático al límite, como hoy lo ha hecho aquí el excelentísimo señor Pérez. Ser diplomático al límite, incluso poniendo en riesgo su integridad y la de su familia. Don Gilberto nunca quiso reconocer su labor como un mérito propio. Siempre respondió que fue México quien le abrió las puertas a más de 40 mil personas que huían de los totalitarismos, de las ideologías de odio. A su regreso a México después de haber sido liberado en un intercambio de prisioneros, cientos de personas lo esperaban para agradecerle que les hubiera salvado la vida. Después de permanecer un tiempo en territorio mexicano, salió nuevamente a Europa para encabezar la misión diplomática en Portugal, desde donde continuaría su labor de salvamiento con la entrega de visas para su nuevo hogar en México. Su vida diplomática continuó en Suecia y posteriormente en Cuba. Actualmente este mexicano universal ha sido merecedor de importantes reconocimientos en países europeos, hay plazas, calles y escuelas, además de placas que llevan su nombre. Recientemente en Argentina hubo la presentación de una exposición sobre su vida. En este Senado de la República nuestro Centro de Estudios Internacionales lleva su nombre. Resulta muy oportuno continuar con esta conmemoración anual, especialmente en este contexto en el que los nacionalismos vuelven a aparecer con una gran fuerza en nuestros entornos, nacionales e internacionales. En estos momentos en el que la migración, el desplazamiento forzado, el asilo y el refugio regresaron acompañados de palabras y hechos de discriminación, de odio, de señalar al diferente, de vivir en la intolerancia, de creer que no todos pueden tener reconocidos sus derechos humanos. En estos tiempos contemporáneos en el que el respeto a la dignidad humana deja de ser la constante, en el que la violencia nos lastima a todas y a todos. En estos momentos en el que si piensas diferente se vuelve sinónimo de que estás en mi contra. Debemos seguirla alzando la voz y llamando a todos y a todas a recuperarnos, a no dejarnos llevar por lo que nos divide y aleja, a retomar los valores que en la Europa de 1939 se perdieron e hicieron que la civilización occidental se avergonzara de sí misma. Hoy, en un mundo globalizado donde las fronteras se derribaron, podríamos entendernos mejor, conocernos más y poder construir un mundo más justo y más humano. Lamentablemente, parece que no es así. Es por ello que es tan importante el poder legislativo, este Senado de la República, para poner límites al abuso, límites al avasallamiento, límites al discurso que divide, límites a la incompetencia, límites a la confrontación y a la violencia. La vigencia del Estado de Derecho se fundamenta en la vigencia de los derechos humanos. Y es por ello que en México, los derechos humanos se sustentan en la dignidad de las personas. Se ha dicho aquí, sin importar su credo, su raza, origen, género, orientación sexual, lengua, educación o condición económica. Todos y todas tenemos una misma dignidad que debe desarrollarse en libertad, con justicia y en paz. Desde 2011, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo primero que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella. Y va más allá. Incorpora el principio por persona mediante el cual el Estado mexicano brinda la protección más amplia que los tratados internacionales de derechos humanos puedan considerar. Esta gran reforma también incluyó el respeto a la protección a la promoción de los derechos humanos como un principio de política exterior de México. Tan a debate en estos últimos días. Amigas y amigos, nunca dejemos de conmemorar a las víctimas del holocausto. Nunca dejemos de honrar su memoria. No dejemos de recordar el legado de don Gilberto Bosques. Sigamos adelante sin la complacencia de pensar que la democracia, los derechos humanos, la paz, el orden y la defensa de la vida están dados y son inamovibles. Sigamos adelante luchando como si todos los días fuera el primer día. Muchísimas gracias.